Bueno, gracias a una investigación que hice hace un año y medio para una campaña que estaba corriendo con el ACNUR, conocí muchos refugiados con la pastoral social, tuve oportunidad de conocer gente de Honduras, de Sri Lanka, de Cuba, en fin, infinidad de naciones que están refugiadas aquí en el país. Me impresionó mucho el caso de un cubano que siguiendo sus sueños y siguiendo su vertiente política salió a buscar un futuro en un mejor país. Nuestras costas lo recibieron y ahora él trata de ser ese gran luchador libre que fue alguna vez en las Olimpiadas para Cuba una medalla de oro. En este momento el gobierno aún no le da la posibilidad de montar lo que él espera sea un gimnasio y trabaja en una simple panadería.